La seguridad dejó de tener una visión securitista, es decir, de protección a los entes estatales y a sus funcionarios, y pasó a tener una visión civil y comunitaria. No nos olvidemos que vivimos en la región más desigual del mundo. Pero, América es la región más desigual del mundo, América Latina es la región más desigual del mundo. Y al mismo tiempo, América, incluido Estados Unidos, es la región más violenta del mundo. El Ecuador es uno de los países que más redujo desigualdades en América Latina entre el 2007 y el 2013. Hemos pasado de 0.55 a 0.49, mientras que América Latina, si hacemos la comparación con América Latina en general, pasamos de 0.52 a 0.50. La tasa de homicidios y hacinatos en nuestro país desde 1980. En el año de 1980, la tasa de homicidios y hacinatos en el Ecuador fue de 6.40 casos por 100.000 habitantes. Pero miren ustedes qué pasó con el Ecuador. El último año que tuvimos una tasa menor a un dígito por 100.000 habitantes en homicidios y hacinatos en el Ecuador fue en el año de 1985. En la década de los 90, la violencia criminal en el país se comienza a disparar. Se comienza a disparar porque los casos de homicidios y hacinatos dejan de ser solamente casos aislados relacionados a problemas interpersonales, de alguna riña. Esta tasa llega ya a partir del año 2000 a estar siempre en este rango de entre 17 casos por 100.000 habitantes hasta 19 casos por 100.000 habitantes. Tomamos la decisión, en primer lugar, de transformar el modelo de gestión de la Policía Nacional. O más bien dicho, establecer cuatro ejes en los cuales íbamos a generar la transformación de la Policía Nacional. En primer lugar, el modelo de gestión. En segundo lugar, la transformación relacionada a la infraestructura, tanto física como tecnológica. En tercer lugar, transformar definitivamente todo el modelo relacionado a la formación inicial y a la formación continua de nuestros policías. Y finalmente, transformar también el proceso de relacionamiento interinstitucional de la Policía Nacional con instancias como la función judicial, como el sistema de rehabilitación social. Tenemos toda la información que ustedes se puedan imaginar en el sistema David de seguridad ciudadana, de muertes violentas, de robos, de femicidios, de delitos sexuales. Y al mismo tiempo, incorporamos toda la información de los presuntos implicados, de las personas que son sentenciadas. Y obviamente, vamos haciendo todo el análisis conjunto con la información de educación, del sistema educativo, del sistema de salud y otros puntos de interés, en los cuales también hemos incluido a los GAS, a los gobiernos autónomos descentralizados. El trabajo que se ha hecho aquí en Ambato, en Tunguragua, ha sido fundamental también para reducir los índices de delincuencia y de violencia criminal que tenemos. Un gran trabajo que han estado haciendo nuestros oficiales en el territorio. A las ciudadanas de Tunguragua, en realidad, vamos a seguir trabajando para mantener esa tasa de 1.6 casos por 100 mil habitantes, con la que cerraremos el año 2016. Es decir, la tasa del 2016 va a ser mejor que la tasa del 2013. Y obviamente, aspiremos a que esto se pueda seguir disminuyendo. Muchas gracias y aquí estamos jugándonos del todo por el todo por ustedes. Muchísimas gracias. Por favor.